Buenos Aires, Argentina. Abogado, sociólogo y doctor en ciencias políticas por varias de las mejores universidades de Europa y América, Manuel Urriza ha publicado varios libros y ensayos sobre la sociedad argentina. Hoy es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, responsable de proponer las ternas que, entre el presidente de la Nación y el Senado, pasarán al Poder Judicial. El doctor Urriza presidió la Cumbre Judicial Iberoamericana y nos dio una opinión sobre los avances respecto a la reestructuración de la justicia en Ecuador. En Ecuador, lo que yo he percibido en el discurso del presidente Correa y en el que es, me parece, uno de los principios importantes que se han tomado en cuenta es democratizar, entre comillas, el Poder Judicial. Democratizar no en el sentido de que los jueces sean elegidos por el voto popular, pero sí abrir cauces para el acceso a la magistratura que rompa un poco los moldes clásicos de que accedían a la magistratura determinados sectores sociales, determinadas formas de pensamiento un poco anquilosadas y abrir más a la posibilidad de que haya renovación en ese sentido. Y siempre bajo el control público, es decir, todo eso se publica en los periódicos, todos los medios de comunicación, de modo que pueda haber un control, no sólo de la opinión pública porque puede asistir a esos encuentros, a esos momentos de selección, sino porque se informa a la opinión pública de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Se está intentando pasar de la manera más rápida, pero al mismo tiempo más prudente posible, de un sistema judicial, ya que estamos hablando de lo judicial, de un sistema aristocrático de la justicia a un sistema democrático de la justicia.